Do you wanna dance? Yeah! Chamo, 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 baby Chamo, 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 baby Chamo, 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 baby Hola chicos, bueno como muchos sabréis por los que nos seguís en redes sociales he estado participando en una batalla de baile contra Grace, contra Ines G, contra Patri Jordán y contra Isabel, o sea, cada una defendíamos un look estilista y yo evidentemente era trenzas, aunque ahora no llevo trenzas, pero bueno, os voy a enseñar mi producto, por ejemplo aquí tenemos a Patri Jordán y no entiendo por qué mi cara no está aquí, y la de Gio aquí porque es azul, bueno que no voy a enrollar mucho más, esto es una especie de vlog en donde os vais a venir conmigo al rodaje de un vídeo que hicimos a los ensayos y por supuesto a la batalla final me he molado cuando haces los brazos así en plan los brazos así y estás como mira Isabel, un tipo así de venirte aquí ooooh ooooh ¡Yay! ¡Adiós! El producto ya, porque si no se congela ... ¡Ooo! ¡Jajaja! ¿Vale? ¿Qué es esto? ¡Ooooooooo! ¡Uno, dos, tres, daña! ¡Vamos, dos, tres, cinco, seis, siete! ¡Vale, aguanta la música primero! ¡Me toco el juego, me toco el juego! ¡Ese es el paso! ¡Uf, otra vez! Se me olvidó un pequeño detalle y es que la batalla no era en plan de se graba y ya está sino que era en un evento delante de un montón de gente y eso incrementaba evidentemente los nervios por un millón y encima como yo y yo nos fuimos a Miami no pude ir a más ensayos por lo que solo había ido a uno, ¿vale? y el segundo era horas antes del propio evento os lo juro que esa noche no dormí y bueno, pues os lo cuento, os lo muestro ¿Qué tal Inés? Muy bien ¿Por qué no ha salido en ensayo? Muy bien ¡Qué bien! ¡Amiga! No sé qué tal se irá esto ¿Qué tal estás? Mirad que igual las trenzas de mi amiga o sea, son brutales me flipan Amiga, estoy muy nerviosa, no quiero equivocarme Amiga, ¿a qué eres la mejor? Lo vas a hacer genial ¿A qué sí, Poppy? ¿Quién te va a animar? Yo en cuanto acabes el baile me voy a levantar y decir ¡Uuuh! ¡Mi amiga! ¿Queréis la malvada aparición? ¿Qué tal Grace? ¿Cómo estás? ¿Estás nerviosa? ¡Sí! ¿Mucho? Me he tirado toda la noche platicando el sueño Va a ganar tu amiga ¿Eso espero? Yo he venido para que gane mi amiga ¿Quién ha sido amiga? Perdona La comparación con mi amiga, mi amiga Pero bueno, puedes quedar segunda Toma ya, toma ya, toma ya Mi amiga, Tomy Cash Toma ya, toma ya Amiga, no puedes ser más sexy O sea, de verdad, yo no puedo vivir así Con esta sexicidad Toma ya, mi amiga, la más sexy ¡Mi amigo! Las mejores a ganar, eh ¡Ay amiga, que no quiero equivocarme! Que no te vas a equivocar Venga, vamos a ensayar tú y yo ¡Seguirao! ¡Seguirao! La nueva moda Cerita de L'Oreal para el cuello ¿Por qué? Porque puede Tenemos que agilizar para que gane ¿Lo habéis entendido? Sí Genial Pues nada amiga, te vamos a abandonar, ¿vale? Te amamos, ¿vale? ¡Mi look 3! ¡El tuyo maño! Estoy muy nerviosa Quiero que salga de aquí, Raya Vamos con la última, la última ¡Lo mejor! La hija predileta de Kanye West ¡Woo! La señal de Jay Alvarez ¡Woo! ¡Marela! ¡Marela, mi amigo! ¡Marela, solo en la tele! Toma, toma, toma ¡Espectacular! Por favor, por favor, por favor, ayuda, ayuda, ayuda ¡Mi amiga! ¡Me tiene su! ¡Woo! Mi amiga la perdida Estoy muy nerviosa, ya salió mi amiga Y quiero que gane y no se iba a ganar ¡Te amo amiga! Por favor, que gane mi amiga, por favor, por favor Da igual, salga lo que salga, tiene que ser mi amiga, ¿vale? El premio a la más estilista es... ¡Para Patrick Jordan! Podría haber sido mi amiga, ¿eh? Lo ha rechazado ¡Amigo! Bueno chicos, esto ya ha acabado Chicas, ¿qué tal? ¿Estás cómoda? Te dobro todo de bailar ahí, ¿no? Pues... ¡Qué dan tan a tú! ¡Tú también! ¡Vámonos en su... madre! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy En serio, me duele más que no es todo de los varios que he pasado Yo creo que me ha salido peor que los ensayos, pero bueno La ha salido súper bien Mega like si queréis otro vídeo de Paula Baena Bailando con Beyoncé Todos bailando con Beyoncé ¡Ama single like! 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 Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua! ¡Y se ha quedado un listo! ¡Oh, oh, 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 oh,